Mi amigo preso está como el pitty Por unos pesos plata muy dirty Yo calvino le pongo pretty Cuando toco tomo mi wiki Te la callo estoy como 50 Lo comparto voy miti miti Cobro tres me quedo con milky Corto media voy miti miti Par de gatos caras de kitty Llamas de ratas son como pinkies Si delatan los hacen papa así como el papa Acá estamos presentes En la cancha mueren los peces En la mesa solo los jefes El dinero lo dividimos Que estamos ricos que te parece Estamos haciendo money miti miti 50-50 Haciendo con mis perros miti miti 50-50 Si bien un negocio es miti miti 50-50 Lo contamos lo gastamos miti miti 50-50 Miti miti 50-50 Quiero feti 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 Una extra queen como feti 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 Acomodo los ladrillos como tetris 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 Ellos no pasan el juego tocan retri 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 Uso nike y fact to fendi igual sigo siendo el mas trendy La pongo a mover la pelvis del otro terzo y el Elvis Sanquero como los water porque no compre su peli No 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 compre su peli 50-50 miti miti Estamos haciendo money miti miti 50-50 Haciendo con mis perros miti miti 50-50 Si viene un negocio miti miti 50-50 Lo contamos y lo gastamos miti miti 50-50 Oh 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 no Los negocios con mi bro No es solo negocio Se trata de código Con los gozos con los flow Siempre estoy bregando A mi nunca me ve bro Nunca estoy quebrando Dookie Julie Pablo Obvio Pregunta si el chazo Guaqui Hijo de putas Obvio Tu tienes perros de amor Yo tengo perros de odio Tu tienes perros de agua Pa mi tu eres un mi novio Tu tienes perros Hay una siembra pa' ir pa'l cerro Pa' que negocio Cabrón lo cierro Lo agasta un perro Me compra un fierro No lo doblamos Si como el hierro Yo no soy John Top Pero soy gamberro Free Hugo, Freelando, Fiyo, man Pa' siempre no es el encierro Free Me muero o me hago rico Como Fitty Como Fitty Nunca podrán mearme Healer Leva Dar si titi Cuando sale a robar Nos repartíamos miti miti Yo soy Pablo Lecano Cuando dice Wee A mi nunca me ven broke Nunca estoy quebrando Varios héroes en la cuenta Siempre estoy gastando Antes todos me pichaban Ahora están llamando Si tu quieres ganar dinero Vente pa' mi bando Yeah El equipo ganador Donde come uno Comemos dos Mi hermano Ahora todos cantando Es que ya dejaron Tira la grau Encuéntrame en la cabina Siempre grabando El ticket ya sobra Como mi flow Chichiganga en Chile Controlando Y el Juliano sonando en Nueva York Estoy ganando dinero Como un bastardo Un hijo de la gran mil putas Yo la ha pasado Me la ha robao Siempre hemos sido anti-yuta Yeah Mi cabeza tiene precio Porque a muchos Yo les echo el desprecio Ya no son fegas Solo mira el precio Tu estas loquito Manito estas necio Fumo marihuana Y manes tecio Todas las mañanas Manezco mas recio A los giles en la cara Ahora se la flexio Ella es la que tira Yo nunca las tectio Somos monica Te te quitamos tu cadena Le grabamos un video loco Estamos suplicando Y carevena Sibo El chileno y los abrigo Perro mal hablado Los pasamos por el vigo Estamos haciendo money Mitty, mitty, fitty, fitty Haciendo con mis perros Mitty, mitty, fitty, fitty, fitty Si viene un negocio Mitty, mitty, fitty, fitty Lo contamos y lo gastamos Mitty, mitty, fitty, fitty, fitty Oh, 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 no Los negocios con mi bro No son los negocios Se trata de código Con los gozos, con los flow Siempre estoy bregando A mi nunca me ve bro Nunca estoy quebrando Fui joseador de puerra Pero me conocen todos esos trappers Si lo hicimos fue por hambre Estoy quitado porque Dios es grande Ni por plata ni por hoe A mi equipo traiciono A mi nunca me ve bro Nunca estoy quebrando Argentina, Chile Mitty, mitty, fitty, fitty Desde el fucking fin del mundo, you know Tuko Neopithea Obi-Wan Shat Young Sister Fri Juliano Sosa, mami Balito Chile Larga vida para Shishi Gang Yeah